Dios mío, qué hambre ¡Ay, qué rico! Con esto Alex se vuelve conmigo Gracias, Dios mío ¡Ay, qué rico! Esto sabía gloria ¡Oiga! ¡Oiga el poder! ¡Oiga, señora! ¿Qué le pasa? Devuélvame mi bebé, por favor ¿A su bebé? Este es mi bebé, no soy yo Señora, usted está loca ¿Qué es lo que le pasa? ¿Es mi bebé? Mi hija Loca yo, mira a ver quién es la loca acá Asquerosa Vea, señora, el hecho de que yo esté en estas condiciones No quiera decir que no quiera a mi hija La quiero, devuélvamela, por favor ¿O quiere que llame a la policía? Llámela a la policía Y yo llamo a Seguridad Social, querida Vea, señora, se lo suplico Le vuelvo a ver las niñas todo El bebé lo juro Ay, mire, no me toque Que yo sí le voy a dar la vida que él se merece Suelte, cuidado que lo va a lastimar ¡Ay, suélteme! ¡Ay, no! Dios mío ¡Ay, señor oficial! ¡Ay, qué bueno que lo veo! ¿Qué tiene? ¿Qué le pasó? Qué bueno que lo veo, vea Lo que pasa es que me acabaron de robar a mi bebé No me hagas reír Una mujer de la calle no puede tener un bebé Ay, señor oficial, pero se lo juro por Diosito Que lo que yo le estoy diciendo es verdad Me robaron a mi bebé, por favor Vea, señora, no me haga perder mi tiempo Yo tengo que ir a hacer muchas cosas por la ciudadanía Por favor Señor, es verdad Colabóreme a encontrarla Por favor Vea, si lo que usted me está diciendo es verdad Yo tendría que llamar a servicios especiales Porque una mujer de la calle no puede tener un niño en malas condiciones No, no, señor No los voy a llamar Entonces, por favor, continúe su rumbo Muchas gracias Yo voy a seguir el mío Ay, Alex, qué bueno que te encuentro Antonia, ¿tú qué estás haciendo aquí? Alex, es que quería venir ¿Y ese bebé? Exactamente, por eso vine a hablar contigo Porque este lindo bebecito es tuyo ¿Qué? ¿Mío? Tú estás loca, Antonia ¿Cómo así? ¿Hace cuánto nosotros terminamos, por Dios? Por eso, exactamente por eso La vez que terminamos yo había quedado embarazada Y no quería decirte nada porque yo soy una persona demasiado orgullosa Pero, Alex, tienes que responder por este bebé Yo no quiero que él crezca sin un papá Antonia, pero es que... A ver, todo me toma por sorpresa ¿Cómo vas a venir con esas noticias injusto en este momento? ¿Por qué? Es que estás con alguien No, 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 pero... No sé, no me caben la cabeza tantas cosas Yo te amo, Alex Yo quiero estar contigo y este bebé lo demuestra Espero que formemos una familia feliz Antonia, dale, sigue Sigue, por favor Estaba loca, desgraciada la que se llevó mi bebé Ay, Dios mío, ¿qué hago? Ay, algo tengo que hacer Ay, ya sé Señor Señor, ¿cómo me le va? Bien, señora ¿Y usted en qué le puedo ayudar? Señor, lo que pasa es que vengo buscando trabajito Así sea, cocinando, arreglándole la casa También soy experta cuidando niños Ya Pues la verdad ahorita difícil Porque pues no estoy necesitando a nadie que haga ese tipo de cosas Ay, señor, colabore, me vea que no me puedo ir a acomodar en ninguna parte Y tengo muchas necesidades, tengo mucho hambre también A ver Bueno, ¿sabe qué? Sí, tal vez me serviría de algo Que por lo menos haga oficio aquí en la casa a raticos Y le ayude a mi esposa y al bebé Pues con lo que haya que hacer acá Pero, por favor, tiene que cambiarse de ropa Y bañarse y en fin Sin embargo, dale Yo tengo una ropa que es de la empleada pasada La dejó y tal vez le sirva Sí, claro que sí Yo no tengo ningún problema con eso Ay, muchas gracias Bueno, pues dale bienvenida Gracias Sigue ¿Y quién es esta? Tranquila, Antonia No pasa nada A ver No es un espanto tampoco Pues sí No ve cómo está ¿Es un espanto? Mira Lo que sea Como vamos a empezar a vivir juntos nuevamente en esta casa Más con el bebé Traje a una persona que te va a ayudar con los quehaceres Ya que sé que tú eres muy perezosa haciendo las cosas No, mira Ya con un bebé yo he cambiado mucho Y yo puedo hacer todo el aseo Puedo encargarme del bebé Puedo encargarme del almuerzo De todo No necesito ayuda de nadie Antonia Antonia Ella se va a quedar a partir de hoy en la casa Y no Pero es que no la ves ¿De dónde la sacaste? De un basurero Es una loca Antonia Antonia, eso no importa Nos va a robar algo ¿Qué tal que se me robe el bebé? Antonia Antonia, ya Ya, por favor Ella se va a quedar Y yo soy quien la voy a pagar Así que tú no te preocupes Preocúpate por el bebé Que ella se encarga del aseo de la casa De la comida y del resto Listo Entonces ¿Cómo es su nombre, señora? Nena Nena A partir de hoy nos va a acompañar Y se va a quedar en el cuarto de huéspedes Que era donde estaba mi anterior empleada Hay una ropa allí Para que se la pases a ella Que ella se pueda bañar Se pueda organizar Y se queda en esta casa Y ya No se hable más, por favor Voy a subir a mi habitación Y espero no me molestes En todo un rato Por favor Veámoslo Ni crea Que se va a salir con la suya Porque este bebé es mío Y todo lo que hay aquí es mío Voy a hacer que la echen rapidito ¿Me escuchó? Que me echen Pues el día que yo salga de aquí Me lleva a mi bebé Y me escuchó Ay, vamos a ver Vaya más bien Báñese para que se ponga a limpiar Que eso es lo que vino a hacer Balef A mí no me interesa escucharla Vaya, haga lo que vino a hacer Hagámonos pasito Si no quiere que su estómago Se dé cuenta de todo Ay, querida ¿A quién le van a creer? ¿A usted o a mí? Es una vagabunda asquerosa Que no sirve para nada Además Voy a llamar a la policía Y a servicio social Para que se le lleven Este bebito lindo Porque igual Yo me voy a sacer de él Porque a mí no me interesa Su hijo Eso lo veremos Muévase Rápido Ahí está el cuarto Antonia Ya debo de irme Se me hizo tarde ¿Cómo me dijiste? Antonia No Tienes que decirme Mi esposita No, es que te di un hijo Deforme mi cuerpo hermoso Por darte un hijo Está bien Mi esposita Y cuida mucho del bebé Por favor Claro, mi amor No, es que es un mini tubo Es tan bello Sí, está muy lindo Ay, sí Bueno, cualquier cosa Que llegues a necesitar Por favor Sí, sí, necesito Necesito mil dólares Pero ¿Qué? Mira, es un bebé Ya no tiene ropa El de comprar leche Juguetes Unas joyas Sí Sí, sí, sí Dale, dale, dale Yo más tarde Miro a ver cómo te los hago llegar O a la cuenta Lo que sea Ay, sí, a mi tarjeta Tú sabes cuál es Chao Ay, tranquilo Que yo en cualquier momento Me desajodo Esas son 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 ¡Gracias! 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 Antonio, mi celular Aquí está Antonia, Antonia, hola ¿El bebé? Eh... Pues, ¿cómo así? ¿Con la empleada pasó? ¿La contrató o no? Pero ella no está en la casa Antonia, no me diga ¿Cómo así? ¿Cómo está? Por Dios bendito... ¡Yo le dije a usted que no la contratara! ¡Pues que lo hizo usted! ¡Usted es la que tiene que estar pendiente de él! ¡Que es la que queda en la casa! ¡Me llevan a buscarlo! ¡Sea oficial, deténganlo! ¡Atención central, ubicamos el bebé secuestrado! ¡Manzana D! ¡Barreotún, queda detenida por el secuestro del niño! ¿Por qué oficial? ¡Yo soy inocente! ¡Cuál inocente! Le dimos posada en nuestra casa y viene a robarse el niño Vea que ya está loca ¡Usted fue la que me robó a mi bebé! ¡Ya se le olvidó! Nena, usted sabe que yo la recibí Y usted, mire, no se nos va a robar el niño Espere, 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 guarde silencio Eso es una acusación muy grave de lo que usted está diciendo ¿Tiene pruebas para sostener eso? ¿Qué pruebas para sostener esta vagabunda esperosa? Yo tengo pruebas, tengo el registro de mi niño ¿Qué? No, no, no ¡Ay! Estos demás, ellos falsifican ¡Quieta! ¡Guarde silencio! ¡Guarde silencio! ¡No! ¡Eso es una desgraciada! ¡O sea, está enferma! ¡Está loca! ¡Eso es la que está enferma como... ¡Silencio, le dije! ¿Mateo Martínez se llama el niño? Sí, señor oficial ¿Y usted es? Nena Martínez ¿Efectivamente? No, no, no Eso debe ser un error ¿Usted de dónde sacó eso? Yo también me llamo nena Y ya me... A ver, deja de mentir Antonia, eso es verdad lo que están diciendo ¡Eres una ladrona de niños! ¡Es que yo te amo! ¡Yo quiero estar contigo! ¡Ahhh! Señorita, usted queda detenida por el secuestro del bebé ¡No, no! ¡Mateo Martínez! Tiene derecho a guardar silencio Todo lo que diga puede ser usado en su compra ¡Mátame! 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 Nena, lo siento Lo siento, de verdad Yo debí haber confiado en ti Pero... Tú debiste haberme dicho desde un principio Que ese niño era tuyo Perdóneme, señor Pero es que yo no tuve otra opción Sino de meterme a su casa Para poder recuperar a mi bebé Nena, pero es que tenías que haberme dicho En un principio tenías que haber confiado en mí, hombre Si yo... Esa mujer Hace rato terminé con ella Y simplemente se metió a mi vida Pues con el afán de traerme Y mostrarme al niño de que era mío Pero, nena Tenías que haberme lo dicho rápido Tenías que haber actuado rápido Porque eso es una loca Eso fue lo único que... Que podía hacer por mi bebé Pues de pronto usted no me iba a creer Bueno, nena, ya... Ya, ya lo que pasó, pasó Y ya por fortuna la policía ya está... Con ella y... En fin Eh... Mira, tú tienes dónde quedarte con el nene en este momento No, yo... En la calle Bueno, entonces, hagamos una cosa Yo te voy a recibir en mi casa Y el trabajo lo vas a conservar Porque... El nene va a tener un hogar Y va a ser mi casa por ahora, ¿sí? ¿Sí? ¿Está bien? Muchas gracias, señor, sí Una madre siempre hará lo imposible por sus hijos Siempre luchará hasta el final Contra todas las dificultades que se presenten No se nos imagina todo lo que yo sufrí No... No . No . No.